... ...se anima por el hambre que tiene... ...pero su negro plumaje... ...le delata demasiado entre los leonados... ...parece que nadie le ha dado vela en este entierro. Viendo estas imágenes podemos extraer varias conclusiones... ...los buitres... ...son apasionados... ...en la búsqueda del alimento... ...y desde luego en sus relaciones sociales... ...pero también son necesarios... ...muy necesarios... ...imaginen ustedes... ...qué sería de nuestra salud, de las fuentes, los manantiales... ...de las aguas corrientes y potables de muchos pueblos... ...si los buitres no estuvieran ahí cumpliendo con su trabajo... ...como lo hacen hoy... ...aquí en Andújar... ...en esta mañana... ...como lo hacen. Además... ...de los leonados y el buitre negro... ...Andalucía posee también... ...a la limoche... ...una especie en peligro de extinción... ...que también cumple su función sanitaria... ...en los campos... ...tras la carroña. ...ya... ... ¡Suscríbete! El buitre negro al final apenas puede probar bocado a pesar de tener mayor envergadura y corpulencia y corpulencia que sus maleducados familiares. Y esto es lo que pasa cuando a uno no le han invitado a almorzar. Ni en el aire le dejan tranquilo al joven buitre. Ahora quien ataca es otro ejemplar joven, pero en este caso de águila imperial, que le marca el terreno de juego de malos modos. Llegaron todos juntos y unidos se pierden baguada abajo. Los buitres leonados son aves sociales que viven y actúan en grupo, aunque siempre hay algún rebelde. Este buitre decide sorprendentemente quedarse a hacer la digestión sobre los huesos y el pellejo de nuestro combatiente doblegado. Como hace calor, y estamos en España, lo mejor será dormir una siestecita.